Hola Pero estás el papá mamita, porque son primo o niña bonita, porque son primo o niña. Sombrerito de hula, llevo el tono suelo. Sombrerito de hula, llevo el tono suelo. Y la perina canámica, del cifrado, niña bonita, pero sí vuelvo, niña. Y la pregunta vuelve, papá, ¿cómo se llama? Y la pregunta vuelve, papá, ¿cómo se llama? Ella dice que es Ana, mamita. Y la pregunta vuelve, papá, ¿cómo se llama? 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 La pregunta fue el papá que queda bien La pregunta fue el papá que queda bien Ella dice que 15 mamita Y el que así siempre es niña bonita Y el que así siempre es niña Y la pregunta fue el papá que queda bien Y la pregunta fue el papá que queda bien Ella dice que un beso es mamita Que el labio ha dado niña bonita Que el labio ha dado niña Las campanas de Roma ya repicaron Las campanas de Roma ya repicaron La luna vino a la franja con su polis un ganado El niño la mira, mira El niño la está mirando El niño la mira, mira El niño la está mirando Y en el aire como vidrio mueve la luna en su brazo Enseña a lubricar tu brazo Su seno de tu lecaño Huye luna, luna, luna Si viniera a los gitanos Y en el aire como vidrio mueve la luna en su brazo La luna vino a la franja con su polis un ganado El niño la mira, mira El niño la está mirando El niño la mira, mira El niño la mira, mira Y en el aire como vidrio mueve la luna en su brazo de contra de los ojos y un bebé con los ojos y un cerrado. De luna, 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 que ya siento su caballo, ni yo déjame no pise, ni blanco y arruinado. Y el higiene se acercaba, yo me canto, me canto en el llano, y dentro de la fragua el mío tiene los ojos cerrados. Por el otro y barmanía, bronce y sueño lo gitanos, la cabeza levanta y los oídos tornaos. Y el higiene se acercaba, yo me canto, me canto, me canto, me canto, me canto. Y el higiene se acercaba, yo me canto, me canto, me canto, me canto, me canto. Y el higiene se acercaba, yo me canto, me canto, me canto, me canto. Y el higiene se acercaba, yo me canto, me canto. Y el higiene se acercaba, yo me canto, me canto. Y el higiene se acercaba, yo me canto, me canto. Y el higiene se acercaba, yo me canto. Y el higiene se acercaba, yo me canto. Y el higiene se acercaba, yo me canto. Vente allá, allá yo te quiero verte Vente que te quiero verte Vente que te quiero verte Con paña quiero no morirme Dicentemente en tu cama Yo no sigo de ser Con la sabana violando a verte que yo te quiero verte si si Yo te quiero verte, ayayay, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ayayay, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ayayay, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, sí, yo te quiero verte. y el 25 de junio le dijeron a la marco ya puedes estar sin piedras de tu barrio ya puedes cortar si quieres la alfa de tu patio y el 25 de junio le dijeron a la marco pinta una cruz en la puerta y con tu nombre abajo con recíputas y oxígenicas nazaran en tu costado y el 25 de junio le dijeron a la marco y el 25 de junio 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, he was worried! ¡Oh, he was worried! ¡Oh, he was worried! nos vamos. ¡Hey! ¡Oh, he was saying! ¡Oh, he was behavior! ¡Oh, he was acordé! ¡Oh, he wasorter! ¡Oh, he was excited! ¡Gracias! 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 para mí, será el color para mí, será el que es blanco, y anda leo, leo, anda leo, y hasta el cabo el amor nos vivamos, al tiroteo vivamos, al tiroteo, y anda leo, anda leo, y anda leo, 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 ralo tra deserto, y anda leo, anda leo, anda leo, y anda leo, united. Para mí, la mano de mi, la mano de mi cariño, le estamos dándome la cama, con la agradecente alejanzía deoria, y con él la vida de agua, por la revancia del ire, y con él la vida de agua. Cuando fuiste, novio mío, por la primavera blanca, dos brazos de un caballo, cuatro soñosos de plata. Dos brazos de un caballo, cuatro soñosos de plata. Y la luna es un pozo chido, cuando le no vale nada, que lo que va a dar es un brazo, cuando va a irnos y abraza. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules, y el corazón sido igual, que la crezca de la mujer. El corazón sido igual, que la crezca de la mujer. De noche me salvo el patio, y me salto de llorar. Y la luna es un pozo chido, cuando le no vale nada, que lo que va a dar es un brazo, cuando va a irnos y me abraza. 24 horas al día, 24 horas que tiene, Si tuvieras 27, que solo más te querría, si tuvieras 27, que solo más te querría, ya sé que te muerde loco, no tú que te lo mamás, no porque sueña de noche, quiero que esté la verdad, que lo que sueña de noche, y sé que esté la verdad. La luna es un pozo chico, la florentura de nada, que lo que va a dar es un burazo, cuando de noche me abraza, que lo que va a dar es un burazo. Cuando de noche me abraza. El museo de la cancha, hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 tome este bar, en este bar, en este bar, con la boca cerrada. El museo de la cancha, hay un salón con mil ventanas. El museo de la cancha, hay un salón con mil ventanas. El museo de la cancha, hay un salón con mil ventanas. El museo de la cancha, hay un salón con mil ventanas. El museo de la cancha, hay un salón con mil ventanas. El museo de la cancha, hay un salón con mil ventanas. El museo de la cancha, hay un salón con mil ventanas. ¡Gracias! 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 Quiero dedicaros aquí, desde el corazón, unas palabras. Y si la moción la deja, le voy a pasara su chuleta, que no está acostumbrado, me decís Isa, me tenías que ponerme una chuleta porque yo de bailar me llevo, Así que vamos a darle todas las fuerzas necesarias a Luis Mamari, porque seguro que la emoción me deja decirnos alto y claro, como bailan, estas cositas. Bueno, buenas noches a todos. Para cortar así un poquito la tensión, escribe a la Nuestro Presidente, ni que parezca llenar un boya, pero sí me gustaría, si la emoción lo permite, como bien ahí se sabe, decir una palabra para el cine que me sirve en especial. Me traigo una chuletita porque es que con los medios igual me voy a recordar todo, ¿vale? En primer lugar, deciros a todas las personas que hoy estáis aquí y las que no han podido asistir pero han acordado su graneta de arena, gracias. Gracias por ayudarme a realizar este sueño. Para mí un sueño, una ilusión que comenzó hace dos meses y que hoy, entre todos, lo hemos conseguido. Agradecer al Ayuntamiento que nos haya accedido al teatro, a Miguel Ángel, por ser siempre tan amable, técnicos y demás operarios. A las autoridades que hoy nos acompañan, gracias por su sustitución. A la Junta Directiva por apoyarme en este proyecto y por estar a mi lado siempre que lo he necesitado. A mis compañeros de profesión que me aproparon ayudaron cuando ven mi ausencia. A un amigo que siempre está ahí, como loco, el pobre peinando a todas las niñas, sin ningún tipo de interés y dándome todo lo que puede. A Isabel Caballero por su participación en esta gorra, que ya es casi, vamos, una más. A mis fenómenos y fenómenas bailadoras y bailador Álvaro. Por su esfuerzo e implicación siempre. Y porque sin ellos, esto no hubiese tenido ningún sentido. Gracias. A mis chicos, mis cuatro magníficos, que para mí ya son parte de la ley y que entre rioja y morines, me cojan siempre una sonrisa. A Natalia, a Pepe, dos grandes profesionales que con su voz y su toque han querido desinteresadamente compartir conmigo sagrada benéfica. A mi amigo, compañero, gran bailador y gran persona, Paco Morán, ejemplo de superación. Del igual me siento muy orgullosa de tenerlo a mi lado. Y ha venido desde Marga para estar hoy aquí con nosotros y a quien le deseo lo mejor, porque se lo merece. A Antonio Gid, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en el mes, que a sus años ha demostrado tener una fuerza envidiable. Llevo más de 25 años siendo voluntario y ayudando a todo el que lo necesita, desprendiendo generosidad y amabilidad. Siento también un gran ejemplo de superación en la vida. Antonio, gracias por dejarme conocerte. Ha sido un placer. Me tienes a tu disposición para lo que quieras y en todo lo que te puedo ayudar. Gracias. Gracias. Que siempre están a mi lado demostrándome su cariño. En especial a mis padres. Mi gran apoyo es colaborado cada minuto conmigo y por la causa, consiguiendo que hoy y siempre me siento una persona envidiable por teneros como padre. Os adoro. No sé dónde estáis. Os adoro. Y sin más, deciros que para mí ha sido un honor y un placer el poder haber estado hoy aquí haciendo lo que más me gusta y colaborando en la lucha contra el cáncer. Esa nada quisiera dedicarse a todas las personas que han padecido o padecen esta enfermedad. A los que por desgracia ya no están con nosotros. A los que luchan. Luchamos. Cada día. Y a los muchos que pueden decir que han ganado la batalla y que hoy podemos decir vamos a vivir. Gracias. Bueno, como todos ustedes saben esto es una banda benéfica y yo quiero que suman al escenario conmigo. Primero Jesús, nuestro alcalde. Antonio Gil, presidente de la asociación de lucha contra el cáncer. Y Pablo, nuestro presidente. Que seguramente que ellos también quieran compartir algunas palabras con nosotros. Un aplauso para ellos. Bueno, me ha dejado sin palabras. Lo primero. Lo que iba a decir, voy a preparar también que ya no tiene ningún ejercito porque vamos. Bueno, buenas noches a todos. Hoy sería muy especial porque los socios de la casa de Andalucía, el resto de ciudadanos de la Més, han unido sus fuerzas, su ilusión y su pensamiento en plodo de una causa muy importante. La lucha contra el cáncer. Quiero mostrar mi profundo agradecimiento a todos ustedes. También, como no, una vez más a los miembros del equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento y a todos los grupos políticos de la Més, quienes de nuevo han querido estar con nosotros en esta noche para mostrar nuestro apoyo. La Casa de Andalucía de Janés ha intentado siempre lanzar una voz social para que con aquellas instituciones, asociaciones y ciudadanos que en general demandan nuestra colaboración. Hoy debemos sentirnos profundamente orgullosos porque Bernardo Lorca se ha representado, gracias a María Ángeles y nuestra profesora de Raide, quien ha centrado en nosotros la ilusión de poder contribuir en esta causa tan amable. No sería justo acabar sin agradecer a los chicos, a las chicas de la Escuela de Baile, a Pepe, a Paco, a Pedro Granada, a los figurantes, a Juan Diego, a los padres y madres que preparan todo para que esté listo. En fin, gracias a todos y buenas noches. Gracias. 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 Bueno, a continuación nuestro presidente Pablo, que va a hacer entrega de cheque, simbólico por supuesto, yo sí que le voy a dar las gracias a todos ustedes. La fecha, perdón, la cantidad recaudada fecha de ayer, pero me apuntaba, me apuntaba Eima, que hoy es más, porque ha habido personas que hoy han colaborado con Finacero. Ha sido de 1.660 euros que van enteramente para Antonio, para su asociación y para llenar de esperanza a muchísima gente. A ver. Como decía antes María Ángeles, debemos agradecer una vez más a nuestro ayuntamiento y a cada una de sus delegaciones, y como no, Jesús, nuestro alcalde, que cada vez el fe o su colaboración, ya sea en forma de cesión de un centro cultural o en forma de apoyo, están ahí incondicionalmente. Y eso es agradecer. Y yo le pediría a Jesús, si nos quisiera decir algo, y nadie mejor que él para cerrar esta noche en acto. Aplausos. 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 que no están con nosotros, a tanta gente que ha ayudado a Antonio a volver a vivir, ¿no? Y yo creo que esto es admirable, y las instituciones, y bueno, pues en este caso la Casa de Andalucía también, ¿no? Que la verdad sí que felicitar a su presidente, a la Junta Directiva, y a todo el equipo de baile, porque habéis apreciado un espectáculo verdaderamente magnífico. Enhorabuena. ¡Fantástico! Ante el ejemplo de personas como Antonio, pues las instituciones, las asociaciones, en fin, el activo asociativo de la Cádiz no puede menos, ¿no? Que echar una mano, ¿no? Es decir, bueno, pues yo como alcalde, hoy, ¿no? Otros me han precedido, y los que perdimos me vendrán después de mí, ¿no? Pero, en fin, el ayuntamiento creo que tiene que volcarse con estas iniciativas, y bueno, pues ahí está Antonio, que se lo ha olvidado decir, que en la oficina entiendo que también se aceptan las opciones, ¿no? Que para eso estamos aquí también. En fin, muchísimas gracias a todos ustedes por acudir y por presenciar este magnífico espectáculo, la verdad, y por colaborar con la Asociación Española de la Cáncer de Reconés, por colaborar con Antonio, ¿no? Con la magnífica labor que va a hacer, y nada más, pues, muy buenas noches y muchísimas gracias. Me dice a Fuever que ha venido que no lo sabía su vicepresidente y quiere que suba con nosotros. ¡Aplausos! Me he disfrutado muchísimo. Pero una pena, se me ha quedado, se me ha hecho corto. No sé a vosotros, pero a mí se me ha hecho corto, ¿verdad? Porque son buenísimos. Bueno, pues, yo también quiero dar las gracias, como no, desde la Asociación Española de la Cáncer, en la Junta de Madrid, quiero dar las gracias, pues, al Ayuntamiento, lo primero, al alcalde, y con su presencia, y todos los que están aquí del Ayuntamiento, por todo lo que colaboran con la Asociación, ya no solamente este evento, sino aportando su ayuda, la sede, toda su colaboración. Muchas gracias. Hola, Antonio, que es el alma mater de la Asociación de Allí. Lleva muchos años, sabe mucho y lo hace muy bien, lo verdad. Y desde la Asociación Española de la Cáncer, pues, todos nos conocéis, todos sabéis lo que hacemos, y a lo mejor es un poquito pesada, pero voy a insistir en que el cáncer, ya sabemos que a veces se produce por malos hábitos. La investigación es fundamental, aportamos mucho dinero, y ya se han averiguado cosas que son malas. ¿Por qué hacerlas? ¿Por qué fumar? ¿Por qué beber tanto alcohol? Pues un poquito, ¿no? Un poquito de vino, pero sin abusar. El tabaco, pensamos que solamente es el causante de los cánceres de pulmón, y no es así. El 30% de todos los cánceres lo causa el tabaco, así que, vuestros bebés. Si sabemos que es malo, y algún día lo tenemos que dejar, pues, ¿por qué no hacerlo ya? Luego, también... Y luego, también hábitos saludables, pues, sabemos que es importante comer bien, comer sano, y no estar todo el día en el sofá, sino hay que hacer el corte, porque eso también es muy bueno para no tener cáncer. Luego, sabéis también que, como ha dicho muy bien Antonio, estamos para ayudar a todo el que nos necesita. No solamente al enfermo, sino al familiar del enfermo, que a veces lo necesita más. Pero bueno, siempre estamos para apoyaros, ayudaros, y lo único que queremos es desaparecer, porque cuando ya se averigüe el cáncer de dónde viene todo, no existiremos. Y eso será un gran día para celebrarlo. De todas formas, pues, también quiero agradecer a todos vuestra presencia, porque esto es una cadena, que cada uno de nosotros somos un esgadoncito, y estamos contribuyendo para que esto siga adelante. Así que, muchas gracias. Me ha encantado disfrutar del espectáculo, de estar con vosotros, y voy a venir más veces, claro que sí, no me lo pierdo. Muchas gracias. Desde aquí lo que sí les puedo decir, que creo que es la primera vez en muchos años que no suprueba absolutamente nadie. Ya acabado, señores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.